Tenemos al autor de esta información, a don Carlos Cuesta, director aquí en Distrito Televisión de Con España Cuesta. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo se haría esa apropiación de inmuebles? ¿Cuáles serían los pasos a llevar para llevarlo a cabo? Si es que me sale bien la pregunta, discúlpeme. Una gran pregunta, porque los pasos evidentemente no es que se hayan definido de una forma muy jurídica, lo digo con toda la ironía. Básicamente los pasos que ellos han trazado han sido, se lo pido a Pedro Sánchez, como él depende de mí, él lo coge los propias y me deja usarlo. De hecho, hablan directamente de una donación. Dice, se cederá a las comunidades autónomas y se acabó. A partir de ese momento se supone que sobre todo es Emana, que efectivamente tiene una valoración de más de 30.000 millones, porque siempre se habló y decían, bueno, es que son activos tóxicos. Cuidado, o sea, más allá del nombre que se consideraban activos tóxicos, porque en aquel momento no estaban reforzando a las entidades financieras, sino poniéndolas en riesgo. Claro, eso no significa que detrás no haya un inmueble. Otra cosa es que sea un inmueble de más difícil colocación, que sea un garaje, que sea un local, que sea un solar. Pero la cuestión es que evidentemente son inmuebles y evidentemente son determinados inmuebles que tienen una valoración muy cierta. Bueno, y de esa valoración muy cierta, efectivamente la mitad, unos 15.000 millones, corresponden, que también esto es otra historia, corresponden a lo público. Lo público somos nosotros. Es decir, realmente robarían los 31.000 millones de valoración que tiene en estos momentos la SARE. Una parte nos lo robarían a todos nuestros ciudadanos, otra parte se lo robarían a los accionistas de esas entidades financieras, es decir, a los bancos y a las aseguradoras. Y se lo quieren quedar todo, de manera que los nuevos responsables de todo ello no fuese alguien que tuviera criterios de ir sacando esos activos o rentabilizándolos para que precisamente todo el presupuesto público o las propias entidades vayan recuperando el dinero que pusieron en aquel momento para el rescate financiero, sino que quien lo recupere sea nadie y sean ellos los que pasen a gestionarlo. ¿Qué pretenden hacer ahí? Pues efectivamente eso, vivienda social. ¿Y cómo lo ligan? Lo ligan a la nueva norma que están en estos momentos negociando, sobre todo el tema de desahucio, desahucio express. ¿Y qué se haría con una coletilla que se ha colado? Y es que esos desahucios en 48 horas de una vivienda con inquiocupas, con ocupas, etcétera, no se podrían realizar si no hubiese una solución para personas vulnerables. Bueno, pues esta es la gran solución para lo que denominan ellos personas vulnerables, es decir, personas que están dentro de la casa, que no están pagando, que son ocupas, pero que no tienen otra salida. Como no hay parque, según ellos, de vivienda social, ¿a dónde pasarían a utilizar todos estos inmuebles de la SARE? Es decir, los premiados por el Sabonoloto son ellos y a partir de ese momento ellos asignarían para vivienda social, efectivamente, en la inmensa mayoría de ocasiones, para ocupas porque estarían impagando. Y, don Carlos, ¿qué pasa entonces con los inmuebles privados expropiados? ¿Se les indemniza? ¿Hay dinero para ello? Estás haciendo unas preguntas que sobrepasan por completo la imaginación y el deseo de la gente de Podemos, de Esquerra, de Bildu, o sea, para ellos, los términos son esto lo quiero, esto es mío. O sea, las cuestiones legales, que efectivamente, y tú lo citas perfectamente, no se puede nadie en una economía, en una democracia, en un Estado de Derecho, pero en el caso español, plasmado directamente en la Constitución, no se puede, bajo ningún concepto, expropiar sin pagar el precio lógico y de valoración justa por ese inmueble que te estás quedando. Pero eso es un pequeño detalle, lo digo con toda la ironía, que nuestros queridos cerebros de esa izquierda absolutísimamente radical, tenemos la izquierda radical, que es el PSOE, y la absolutísimamente radical, que son todos estos. En esos pequeños detalles jurídicos, que son los que diferencian una dictadura de Estado de Derecho, no han caído ni pretenden caer. Supongo también, por seguir siendo malicioso, que de llevarse esta barbaridad a la práctica, la batalla que se antoja en los tribunales puede ser de órdago, ¿no? Yo no lo sé. O sea, la verdad que poner la mano en el fuego sobre lo que va a hacer Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que ya ha indultado golpistas, que prepara otro indulto para los mayores corruptos de toda la historia de la política europea, me refiero a Chávez y a Griñán, bajo el argumento de que es que son santos varones y no han hecho nada, poner la mano en el fuego de que no vaya a hacer una cesión adicional ha blanqueado por completo a los proletarras. O sea, evidentemente es complicado poner la mano en el fuego. Ahora, lo que tú estás diciendo es un impedimento muy serio. Ha habido otra ocasión en la que de lejos se ha pretendido hacer algo parecido y fue con las eléctricas. Es decir, en la norma que prepararon en septiembre del año pasado, realmente lo que se estaba planteando era una expropiación de beneficios directamente, o sea, tal cual, sin grandes paliativos y sin esconderse demasiado. Tuvieron que pararla porque efectivamente las energéticas y en concreto las eléctricas amenazaron con una acción lógica ante los tribunales de reclamar y decir si tú me vas a expropiar algo que yo he construido, es decir, mis beneficios, en base a una norma que tú has promulgado, que está en el BOE, es decir, en base a buena fe y en base a ley, pues evidentemente te reclamaré por una expropiación en la que no me has pagado absolutamente nada. En esta ocasión, pues efectivamente, se podría producir lo mismo. Ahora, el pequeño problema es que yo creo que vamos ya en una deriva en la que cada vez nos acercamos más a los planteamientos absolutamente totalitarios y violadores de derechos de una forma muy habitual de los que tienen las dictaduras. Es decir, en cualquier país serio este tipo de discusiones que estamos teniendo tú y yo, este tipo de noticias, no deberían aparecer nunca jamás. Y estos señores se han atrevido a plasmarlo en un documento, presentarlo en el Congreso y lo están negociando con Sánchez. Dices, pero no hay nadie al frente de esto, no hay nadie al timón. O sea, no hay nadie que se dé cuenta de que esto, discutir este tipo de cosas que sitúa ya en una delgadísima línea roja frente a lo que es una dictadura de tomo y lomo comunista. Y, don Carlos, por las fuentes que usted haya podido consultar y la documentación que haya podido estudiar, conociendo bien cómo trabaja, me pregunto yo, ¿qué otras maldades prevé usted o sospecha usted que puedan estar perpetrando en relación al patrimonio de la Saref? Porque esto, evidentemente, suele estar mucho más hilado de lo que a primera vista parece, ¿no? Vamos a ver, lo que sí que se puede hacer y es posible que sea la transaccional, por decirlo de alguna manera, que les devuelva al Partido Socialista sin que adquieras la propiedad empezar a adquirir el uso, por decirlo de una manera medianamente entendible. Es decir, que aunque esas entidades, que, por cierto, hay que recordar que tienen justito, justito, justito las entidades privadas un poquito menos de la mitad. Es decir, cuidado, porque la Saref, si condicionas el comportamiento político, y eso lo tienen muy fácil estos partidos a través de Pedro Sánchez, sí podría tomar la decisión de que, por ejemplo, los bienes que tienen, en vez de intentar sacarles el máximo provecho, que precisamente sería, muchísimos de ellos, ponerlos en el mercado de alquiler. Pero, evidentemente, ponerlos en el mercado de alquiler con un objetivo. Y es que la población española, que, en el fondo, fue la última pagadora de ese rescate, empiece a recuperar el dinero que puso. Si tú condicionas el comportamiento político de la Saref, como la mitad es política porque pertenece al FROC, la mitad, un poquito más de la mitad, tendrías los votos suficientes para ordenar que, efectivamente, se empiecen a utilizar sin un cambio de propiedad, sin cesión, sin donación, pero se empiecen a utilizar con esos fines. Yo tengo la sensación de que no lo harán con luces encendidas, pero sí lo harán con luces apagadas. Es decir, que vamos a ver claramente como toda esa cartera de inmuebles empieza a destinarse a fines en los cuales el inmueble empieza a deteriorarse, el inmueble no genera dinero y, por tanto, los españolitos nos quedamos sin poder recuperar ese dinero del rescate, pero ellos pueden alardear de estar beneficiando a los colectivos que a ellos les votan, ofreciendo, efectivamente, a ocupas o posocupas, porque habrían salido ya, ofrecerles lo que ellos denominan una solución habitacional. Y aquí todo el resto, pues, como siempre, pagando y subiéndonos los impuestos para pagar más porque estos señores decían hacer las cosas como les da la gana. En fin, como siempre, la izquierda haciendo las cosas con el dinero de los demás, para variar. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta aquí en Distrito Televisión y director junto de Libertad Digital. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, don Carlos.